Buenas tardes a todos y a todas. A mi izquierda están las tres representaciones de las instituciones coorganizadoras del VII Congreso Internacional Edo y les voy a pasar la palabra, en primer lugar, a la doctora Encarna Bodelón, que es la directora del Centro de Estudis Jurídics y Formación Especializada del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Encarna. Muchas gracias, vicerrector. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, también voy a recordar que este congreso da continuidad a un proyecto de colaboración entre tres instituciones, entre la Universidad Autónoma de Barcelona, entre el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña y la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Un proyecto que empezó en el año 2010, del que se han realizado ya seis ediciones de congresos, todos ellos muy exitosos. Una colaboración muy fructífera, como verán también por los volúmenes y consultan los volúmenes de publicaciones de congresos anteriores, pero también muy fructífera en cuanto a todas las iniciativas y a todo el aprendizaje que personas de instituciones públicas, de universidades, pero también del ámbito privado, han aprovechado de todo el acervo cultural y el acervo científico de estos congresos. Quisiera empezar también recordando, para aquellos que no lo conocen, que el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña es un organismo autónomo del Departamento de Justicia, un organismo que se encarga de la formación, pero también de la investigación en el ámbito de la Administración de Justicia y de la ejecución penal. Tenemos, por lo tanto, una enorme responsabilidad respecto a las personas que en el ámbito de la Administración de Justicia trabajan en los juzgados, pero también en los centros penitenciarios y también en otros ámbitos de la ejecución penal, en medio abierto y de desarrollo de diversas medidas, por ejemplo, alternativas a la pena de prisión, justicia restaurativa. Es decir, tenemos ámbitos muy complejos. Y dentro de la complejidad de estos ámbitos, el Centro de Estudios también desarrolla, ya desde hace varios años, una línea de trabajo muy importante, dirigida por el señor Jesús Martínez en el ámbito de innovación y gestión del conocimiento, un ámbito que ha producido cooperaciones como la de esta jornada, pero que ofrece también formación transversal a personas del ámbito de la Administración Pública Catalana, formación en innovación y en gestión del conocimiento, que es el objeto de este congreso. Por lo tanto, para nosotros, como Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, tienen muchísima importancia estas jornadas, porque no solo en ellas algunas de las personas que participan en el Centro de Estudios Jurídicos van a explicar y van a desarrollar algunas de las iniciativas que se han hecho, sino además porque para nosotros también es una fuente de aprendizaje, una fuente de aprendizaje que utilizamos en la formación, en las líneas de formación, formación que está inspirada en algunos de los conceptos claves que se desarrollan en estas jornadas, como es, por ejemplo, la valoración del conocimiento que proviene de las personas que participan, que participáis en la gestión, en la producción del conocimiento y en las administraciones públicas. Y es especialmente valiosa para algunos ámbitos también de innovación que se están desarrollando en nuestro Centro de Estudios, como es desde hace cuatro años la incorporación que tenemos a partir del Observatorio contra las Violencias Machistas de Cataluña, un observatorio que también tiene un ámbito de formación y de investigación y en el que también estamos generando un laboratorio de ideas innovadoras en la lucha contra las violencias machistas. Pero, en definitiva, todo esto yo creo que va mucho más allá y va dentro de un objetivo que es el de promocionar la formación, las buenas prácticas y que la Administración Pública tenga las mejores herramientas para lo que es nuestro objetivo, que es el desarrollo de la democracia y de los derechos de la ciudadanía. Una correcta gestión del conocimiento y la innovación tienen que estar orientadas a los objetivos fundamentales de lo que es hoy en día los objetivos del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos, que no es otro que el desarrollo de la democracia y de los derechos fundamentales de las personas. Acabo mis palabras sencillamente poniendo de relieve la calidad de algunos de los ponentes que vamos a tener, especialmente en lo que son las ponencias Marco, y destacaría las ponencias de Amalio Rey, de Delio García Castañeda, de Ana Neves y de Iván Bofarouil. Ponencias que nos van a dar un cuadro para ir desarrollando después en los distintos espacios pues todo un conjunto de comunicaciones riquísimas y de talleres. Bueno, y quisiera también acabar agradeciendo al ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona que nos hayan cedido estas magníficas instalaciones de las cuales podremos disfrutar estos días. Bueno, pues con esto les invito a participar de forma muy activa y muy fructífera y también a que conozcan de forma virtual o de forma presencial el Centro de Estudios Jurídicos y que participen también en nuestras actividades abiertas a todo el público. Muchísimas gracias y buenas jornadas. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el doctor Ismael Peña, director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Hola, buen día. Yo más que un comentario tengo una pregunta y es cómo hacemos la gestión del cambio de la gestión del conocimiento. Nosotros nos unimos a la organización básicamente por puro egoísmo. Estamos en un momento donde acabamos de publicar el Plan Estratégico 22-27 que pretende hacer un cambio muy grande dentro de la Escuela de Administración Pública de Cataluña intentando hacer ese paso que siempre decimos que hay que hacer y esta vez lo vamos a intentar de pasar de una gestión de los procedimientos a una gestión del talento. Por tanto, nos interesa mucho lo que pase estos días aquí. Insisto, venimos aquí de forma muy, muy interesada. Y sobre todo con la idea de ver cómo desde que se incorpora ese talento e incorpora conocimiento a una organización, desde la selección, procesos de captación, etcétera, hasta que se acaba el conocimiento y hay que empezar a generarlo de nuevo con innovación, transferencia, investigación, etcétera. Y lo que hay entre medias, pues aprendizaje, formación, desarrollo. ¿Cómo todo esto intentamos que pase? Y ahí viene mi pregunta, ¿no? Hablaremos aquí estos dos días y medio de desinformación, de desaprendizaje, de desconocimiento, de desconstrucción o deconstrucción, de abajo arriba en lugar de arriba abajo. De muchas formas que llevamos muchos años hablándolo y que estamos todos de acuerdo. Y la pregunta es, ¿cómo, no? El lunes, cuando abrimos la persiana de nuestras respectivas organizaciones, ¿cómo hacemos? Lo que nos dijeron esta gente de Ledo, tan interesante, es que cierra la compañera, vale, muy bien, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, para mí, la pregunta o lo que vengo yo a buscar, y creo que los compañeros de la escuela venimos a buscar a estos dos días y medio, es a ver si conseguimos un poco del cómo. No solamente de qué está pasando, qué transformaciones profundas, etcétera, que creo que, insisto, que estamos más o menos todos bien diagnosticados, sino que hagamos la milla extra. ¿Cómo eso lo llevamos a casa? En nuestro caso, hemos tenido que crear un área nueva. Teníamos tres subdirecciones que funcionaban muy bien en la escuela, pero vimos que podía ser una sobrecarga y, sobre todo, que alguien tenía que tener el encargo de hacer estas cosas que aquí vamos a decir, ¿no? Muy bien, pero ¿quién lo hace? Bueno, creamos un área nueva que se llama de modelo de aprendizaje y gestión del conocimiento para que lo que nos parece una gran idea, que es gestionar el conocimiento, gestionar el talento, crear conocimiento nuevo, archivarlo, poder recuperarlo, etiquetarlo bien, relacionarlo con los demás, que pase de dato, información y de información a conocimiento, etcétera, 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 que eso lo haga alguien, que haya un encargo formal explícito de que no es que todo el mundo tenemos que hacerlo, que también, ¿eh? Todo el mundo tiene que hacerlo, pero alguien tiene que acompañar a ese todo el mundo para que tenga las metodologías. El gestionar el conocimiento también es una metodología. ¿Qué objetivos tenemos al final? ¿Cómo medimos el impacto de esa gestión del conocimiento? ¿Cómo lo aplicamos a lo que se suele llamar la cadena de valor o el negocio de lo que es de cada uno? Yo, insisto, más que hacer un acto protocolario aquí de explicaros, pues, qué hacemos en la escuela, lo podéis buscar perfectamente, yo quería invitaros a ver si sois capaces de encontrar propuestas o respuestas a esta gran pregunta, ¿no?, de cómo lo hacemos y a ver si, pues, de aquí a dos días y medio en la clausura somos capaces de, como mínimo, respondernos un poco y nos ayudáis a los que el lunes lo vamos a tener que implementar, a ver cómo lo tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. A continuación, tiene la palabra el doctor Joaquín Gairín, que es el copresidente del Congreso y el director del CRIEDO, del Centro de Recerca y Estudis para el Desenvolupamiento Organizacional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, buen día a todos. En primer lugar, el nuestro agradecimiento a las autoridades que nos acompañan, la ilustrísima Encarna Bodelón, directora del CEFE, el ilustrísimo Ismael Peña, el director de la Escuela de Administración Pública y el vicerrector Marius Martínez Muñoz, de la Autónoma, que a la vagada es presidente del Consorcio Europeo de Universidades Innovadoras. Seguramente por eso ha venido sin corbata. Bueno, dicha esa broma, intento transmitir el sentir de las tres instituciones en lo que ha sido el trabajo que han ido desarrollando y que puedo intentar sintetizar como introducción a este Congreso. En este sentido, un primer saludo a todos los participantes y asistentes a este séptimo Congreso, que con este acto se inicia y da continuidad y amplias perspectivas respecto a importantes aportaciones, como se ha dicho antes, realizadas en anteriores congresos internacionales, desde el 2008, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Es cierto que este Congreso, también como se ha dicho, ha sido posible gracias a la colaboración de todos los integrantes del equipo de desarrollo organizacional, de la Autónoma, el soporte e implicación en su organización del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada y de la Escuela de Administración Pública de la Generalitat de Cataluña, así como a las más de diez instituciones colaboradoras, entre ellas el Departamento de Pedagogía Aplicada y la Red de Apoyo a la Gestión Educativa de Latinoamérica. La gestión compartida del encuentro es, sin duda, un ejemplo de colaboración entre distintas organizaciones y administraciones. De todas maneras, sí que me gustaría destacar en este momento el agradecimiento al esfuerzo que en esta ocasión han realizado y en otras anteriores los miembros del Comité Científico y del Comité Organizador, y particularmente la Secretaría y sus colaboradores, que han tenido una dedicación de más de diez meses al Congreso. También a los más de cuatrocientos participantes matriculados hasta veinte días antes del evento, que tuvo que cerrar las inscripciones por superar el aforo previsto, y también a las más de cien personas que no pudieron hacerlo y que podrán acceder a las aportaciones a través de las actas publicadas. No solo hablamos de muchos participantes, sino y también de una amplia representación, además de Cataluña, que están todas sus provincias y todos sus espacios, del resto del Estado, Alicante, Cádiz, Elche, Granada, Irún, Islas Baleares, Madrid, Málaga, etcétera, etcétera, y delegaciones internacionales de Andorra, de Argentina, que han venido grupos de Chile, 23, de Colombia, 12, de Ecuador, de México, 21, Portugal, República Dominicana, Uruguay, 17, etcétera, etcétera. Los perfiles profesionales se vinculan a administraciones públicas, gestores universitarios, instituciones educativas de justicia y sanitarias, gestores de personal de empresas privadas, consultores, diputaciones y académicos universitarios. Agradecemos a todos ellos el que mantengan la fidelidad a esta cita bianual y que no desfallezcan, a pesar de las circunstancias varias, que han afectado y afectan a la realidad socioeconómica en la que nos situamos. Sin duda, la organización del VII Congreso Internacional consolida la línea de trabajo que sobre creación y gestión del conocimiento se inició hace casi un quinquenio, como ya se ha dicho también, y lo hace tratando de combinar un análisis de los conocimientos actuales en una perspectiva de futuro. Así, el lema actual, aprendizaje e inteligencia colectiva en las organizaciones después de la pandemia, aborda los aprendizajes que han quedado después de la pandemia generada por el COVID-19 y los cambios que ha generado en las organizaciones. Desde las organizaciones empresariales, educativas y de la Administración pública se aportan reflexiones, pero también datos y evidencias de los campos y cambios realizados, desde una visión crítica y científica, abandonando lo que son meras especulaciones o propuestas solo apoyadas en la novedad. El foco en todos los casos es el conocimiento colectivo y su concreción en los modelos y prácticas de aprendizaje e inteligencia colectiva. Más allá de mantener la tradicional revisión del funcionamiento de las comunidades de prácticas y otras vías para promover y organizar el conocimiento colectivo, se abordan cuestiones tan significativas actualmente como la gestión del desconocimiento, estrategias para mejorar el rendimiento de los equipos profesionales, el aprendizaje y reaprendizaje de las organizaciones, las aportaciones de la inteligencia artificial, los límites de la innovación, el aprendizaje colaborativo a partir de la práctica reflexiva, la toma de decisiones basadas en evidencias, el desarrollo profesional continuado o el reto de las relaciones intergeneracionales, entre otras cuestiones. También se revisan y actualizan el sentido y posibilidades de las nuevas propuestas de creación y gestión del conocimiento analizadas desde el último Congreso CIEDO 2020, ligadas con las conversaciones, las nuevas metodologías, ferias del conocimiento, mosaico del conocimiento, uso del big data, integrar aprendizajes fragmentados, el rol de los gestores en redes sociales, autoevaluación y aprendizajes colaborativos, entre otros. También la referencia a nuevos actores, gestores del conocimiento, curadores, entre otros, los aprendizajes de las organizaciones exitosas y el desarrollo de ecosistemas formativos. En el fondo, nos seguimos preguntando constantemente sobre lo que facilita el aprendizaje y que aprendamos de maneras diferentes a las tradicionalmente que hemos utilizado. Los objetivos perseguidos con este séptimo Congreso, en parte continuidad de líneas de trabajo abordadas entre congresos anteriores, son, entre otros, analizar y debatir los nuevos planteamientos y estrategias en los procesos de creación y gestión del conocimiento, valorar los nuevos formatos de aprendizaje, inteligencia colectiva y participación social en el desarrollo de los profesionales y de sus organizaciones y compartir e impulsar el rol clave de las personas en el desarrollo de las organizaciones y de la propia sociedad. Las metas propuestas se tratan de conseguir a través de las líneas del Congreso, que abordan temáticas como metodologías y estrategias para la gestión del conocimiento colectivo, la promoción y registro de la interacción y conversación colectiva, gestión del talento y del capital humano, redes corporativas para la nueva gestión del conocimiento, aprendizaje social y colaborativo, gestión del aprendizaje informal y modelos y experiencias que combinen el desarrollo personal, social e institucional de las organizaciones. Todas estas líneas tienen en común el reconocer a la persona como la base de la transformación y a su conocimiento, cuando es compartido como la base de la construcción de organizaciones más funcionales a las demandas de la sociedad actual. Obligan, por otra parte, a pensar de nuevo la organización, las relaciones internas y las relaciones externas, así como las estructuras, tanto de recursos humanos como materiales o funcionales, y los procesos que permiten capitalizar las nuevas ideas. Las aportaciones aprobadas por el Comité Científico y que ya forman parte de la documentación que se les ha entregado, corresponden a cuatro conferencias generales, 15 simposiums, 41 comunicaciones, a las que hay que sumar las propuestas que se trabajarán en diez talleres simultáneos y el espacio de tres conversaciones temáticas. Respecto a ediciones anteriores, se ha aumentado en cuatro el número de simposiums, en dos el número de conversaciones temáticas, además de aportaciones de talleres. El conjunto de las aportaciones comentadas constituye, sin duda, un conjunto de conocimientos de primer orden por su calidad, actualización y enfoque a la innovación, que esperamos sirvan a las necesidades de actualización y desarrollo profesional de los directivos y técnicos de recursos humanos y de los formadores, directivos y estudiosos de todas las modalidades de centros de formación. Esperemos que las discusiones sean relevantes profesional y socialmente y que las conclusiones puedan presentarse a las autoridades y sociedad dentro de los dos días y medio que se han citado. Gracias a todos y todas por su presencia, gracias a todos y todas por la seva presencia. Muchas gracias. Bien, pues estamos inaugurando el séptimo Congreso Internacional del Edo, titulado Aprendizaje e Inteligencia Colectiva en las Organizaciones Después de la Pandemia, un título absolutamente oportuno para tratar aspectos que preocupan a cualquier organización que pretenda generar, co-crear y gestionar conocimiento colectivo para mejorar la sociedad en su conjunto. Yo quiero dar la bienvenida a todas las personas que vienen de otros territorios, de otros países. Quiero felicitar también a las tres instituciones organizadoras por el acierto, tanto en el lema o el tema del Congreso como en la imagen que lo representa. Una red neural, que es lo que puede aspirar a ser una red de gestión del conocimiento y de co-creación del conocimiento. Luego me referiré a ello a propósito de la emergencia y la irrupción de la inteligencia artificial. Porque ciertamente, en estos últimos tres años nos han pasado muchas cosas que nos han obligado a pensar en estos términos. Hemos tenido casi dos años de pandemia. Nosotros en la Universidad Autónoma de Barcelona, justo saliendo de la pandemia donde la tecnología había jugado un papel clave para poder mantener nuestra actividad, tuvimos un ciberataque que penetró en nuestra institución hasta la mismísima alma de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y eso condicionó otro año más, casi, de funcionamiento organizativo. Y en ese contexto, además, aparecieron otros desafíos. En ese contexto, se empezó a hablar del metaverso, de meta. Se empezó a hablar de las Oculus. No sé si les suenan. Son aquellas gafas de realidad virtual. El presidente de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que las Oculus van a permitir interactuar en el metaverso. No sabemos qué va a pasar en el metaverso, pero muchas de las cosas que van a pasar en el futuro van a pasar en el metaverso. Y, por lo tanto, se posicionaron con una inversión que ninguna de nuestras instituciones puede ni siquiera soñar a invertir. Desarrollaron ese espacio en el cual ya hay oportunidades de aprendizaje colectivo muy importantes, contra las cuales las organizaciones de enseñanza superior y otras organizaciones que también gestionan y desarrollan el conocimiento, pues tienen que, en cierto modo, competir. Porque esos nuevos entornos están generando oportunidades de aprendizaje para todo el mundo, en cualquier horario, en cualquier punto del planeta y con, además, estrategias absolutamente modernas y novedosas. Frente a todo eso, nuestras organizaciones han de reaccionar y han de buscar mecanismos para optimizar todavía más la creación y gestión del conocimiento, las redes de colaboración a las que ya se han referido antes, la transformación de la experiencia vivida en aprendizaje que hacemos después de estos dos años o, mejor dicho, qué tuvimos que hacer inmediatamente para transformar una vivencia muchas veces traumática en un aprendizaje organizativo que nos permitiera seguir adelante y funcionar adecuadamente. Todo eso nos interpela como organizaciones y nos provoca la necesidad de primero reflexionar y luego actuar con una cierta celeridad. La pandemia ha cambiado usos, comportamientos, costumbres, hábitos, elementos culturales, incluso en nuestros departamentos más llenos de gente día a día por necesidades de la investigación en estos momentos se han convertido en departamentos mucho más vacíos a pesar de necesitar las instalaciones que tenemos en el campus, laboratorios, etc. Eso ha cambiado la cultura de la organización y ha impactado en el campus y ha impactado en toda nuestra manera de trabajar. La pandemia puso en valor la importancia de la ciencia claramente y la importancia del conocimiento compartido y de la colaboración pero también puso de manifiesto los riesgos de la banalización de la ciencia, de la instrumentalización de determinados mensajes y de lo que no recuerdo el autor algo que alguien llamó la hipnotología que es la diseminación deliberada de mensajes falsos. La diseminación deliberada de mensajes falsos. Contra todo eso hemos de luchar en estos momentos para transformar esos grandes desafíos en oportunidades para mejorar nuestro impacto social y el crecimiento de las comunidades en las cuales estamos insertos. La Universidad Autónoma de Barcelona en ese sentido ha aprovechado estos últimos años para alinear muchas estrategias que de manera dispersa afrontaban estas cuestiones y que ahora en un marco más organizado pretenden de manera institucional dar respuesta a estos y muchos otros desafíos. El Hub B30 es un Hub que reúne a más de 30 municipios que afecta a más de un millón y medio de personas con sus correspondientes administraciones locales con sus correspondientes parques de actividad industrial con sus correspondientes instituciones de educación superior en ese contexto se generan oportunidades de cocreación de conocimiento y de gestión de este conocimiento en un marco que tiene que ser sí o sí colaborativo pero además hemos iniciado otras muchas iniciativas el doctor Gairín se refería al International Consortium of Innovative Universities al cual pertenece la Universidad Autónoma de Barcelona que nos está permitiendo impulsar lo que se ha venido a llamar las universidades europeas instituciones transnacionales que pretenden también crear esos ecosistemas y conectar ecosistemas en Europa para que la gestión la creación la cocreación de conocimiento el desarrollo de la ciencia ciudadana y su impacto en la sociedad sea cada día más fácil en un entorno en el cual nos necesitamos más que nunca los unos a los otros todas estas iniciativas y muchas otras que no voy a explicar ahora porque tampoco es el momento nos permitirán afrontar estos grandes desafíos que tenemos como instituciones universitarias o no universitarias y que deben proyectar nuestro trabajo nuestro quehacer hacia la mitad del siglo XXI con voluntad de servicio de impacto y de desarrollo social yo creo que este congreso va a poder incidir en muchas de estas cuestiones y va a poder generar en sus conclusiones oportunidades de aprendizaje para todas las organizaciones que están hoy aquí representadas a través de personas que han venido de distintas partes del globo me quiero referir ahora a lo de las redes neurales porque uno de los fenómenos que nos está impactando más en estos momentos es justamente la erupción de la inteligencia artificial en el lema del congreso se habla del aprendizaje y la inteligencia colectiva esta inteligencia supongo que la referimos fundamentalmente a la inteligencia humana pero ese es un concepto que está en cuestión en estos momentos qué es y qué no es inteligencia humana cosas que hasta ahora se consideraban inteligencia humana empiezan a asociarse a procesos que las máquinas a través del aprendizaje de las máquinas pueden llegar a hacer mejor que las personas ¿cómo vamos a reaccionar frente a toda esta cuestión? ¿cómo vamos a reaccionar frente a la emergencia de los códigos de lenguaje y del machine learning que están generando pues mecanismos como el chat GPT o otros que han lanzado otras grandes corporaciones multinacionales y que permiten emular muy bien ya procesos que hasta hace nada considerábamos genuinamente humanos ¿cómo vamos a reaccionar frente a todo eso y cómo nos vamos a ayudar de esas tecnologías desde un marco normativo desde un marco ético y autorregulado claro que sí para poder generar más y mejores oportunidades de conocimiento y de aprendizaje el chat GPT ha sido la tecnología que más ha crecido en la historia de la tecnología nació en noviembre y al cabo de un mes tenía más de un millón de usuarios y al cabo de dos meses tenía más de 600 millones de usuarios en todo el mundo está claro que la inteligencia humana y la inteligencia artificial están condenadas a interactuar y a interactuar para generar algo de valor que vaya más allá de lo que generan las máquinas y que sea más preciso más útil más potente de lo que las personas humanas somos capaces de generar también de ahí para mí el acierto del dibujo de la red neural porque es precisamente uno de los mecanismos que utilizan en estos momentos ya algunos dispositivos de traducción y de interpretación justamente a partir de códigos que no son lingüísticos que van mucho más allá de lo estrictamente lingüístico porque son redes neurales que se entrenan bien todo esto son desafíos ustedes están aquí para durante tres días debatir y aproximarse a estos grandes desafíos pero sobre todo para compartir conocimiento y para generar conocimiento útil para todas nuestras organizaciones yo espero que así sea en nombre del rector en nombre del equipo de gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona muchas gracias por participar en este congreso muchos éxitos porque todos los avances y todo el conocimiento que ustedes generen nos va a ser de muchísima utilidad lo necesitamos más que nunca queda inaugurado el séptimo congreso internacional del grupo Edo aprendizaje e inteligencia colectiva en las organizaciones después de la pandemia muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias Gracias. 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 Buenos días a todas y a todos. Continuamos, por favor, continuamos con el programa. Ahora ya empiezan la ronda de las conferencias. Habéis oído, tenemos cuatro grandes conferencias, cuatro grandes conferenciantes. Y hoy es el turno del primer conferenciante. Es Amalio Alejandro Rey. Empezaré por la presentación formal. Es uno de los más reconocidos expertos en gestión de la innovación y la inteligencia colectiva. Tiene licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales, un máster en Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad Carlos III, en la que fue profesor durante años. Es investigador, formador, consultor, consultor artesano, como le gusta decir a él, y conferenciante. Y, sobre todo, y es lo que hay que resaltar el valor que aporta Amalio Alejandro, es un experto en el diseño de la participación, facilitador de procesos colectivos. Y su trabajo, es decir, su gran expertise que está expandiendo, se centra en el diseño de arquitecturas participativas y su escalado eficaz, escalado eficaz. Y su rol de ayuda a las organizaciones públicas y privadas a aprovechar lo mejor de la inteligencia colectiva. Hasta aquí la presentación formal. Ahora voy a hacer una presentación informal muy breve también, porque no toca. Dice la leyenda que en 1906, Galton, los que habíais estudiado psicología diferencial al principio del siglo XX, en una feria de ganado, una anécdota muy conocida, ya lo sabéis. En el Reino Unido era un poco crítico en el voto popular y se apostó, no sé si la vida o el patrimonio, en que un experto iba a definir mejor el peso de un buey que no la gente. Lanzó el reto y fue copiando el peso aproximado que la gente daba del buey. Y, para su sorpresa, lo tengo aquí anotado, Amalio lo recoge, ahora hablaremos de su libro, en libras, la media de las personas que habían participado en este proceso participativo, un paraproceso, eran de 1.197 libras y el peso real era 1.198. El experto al que habían consultado ni se acercaba de lejos. Y ese fue el disparo, porque luego ya esto lo recoge James Urieki en su libro, La sabiduría de las multitudes, en el año 2000-2005 creo que fue la obra, se ha venido hablando, se ha venido hablando, se ha venido hablando, buscando el santo grial. Es decir, todos los que hemos estado metidos en este tipo de historias de innovación, de procesos participativos, buscábamos el santo grial y no lo encontrábamos o estábamos perdidos. Yo quiero ponerle en valor este libro, 10 años de trabajo. Yo seguía, he seguido, Amalio tiene dos blogs, uno más de conocimiento general y otro de conocimiento específico. Y la recopilación, el esfuerzo. Había un congreso en el Reino Unido, tú te ibas al congreso, había un congreso en el… Yo me digo cómo se lo pagará, quién se lo pagará, pero que eran estancias de un nivel de tiempo muy elevado con conocimiento muy específico. Pues todo eso fue una recopilación progresiva, progresiva, progresiva. Es decir, iba en su blog añadiendo capas y capas, 10 años de trabajo, que eso está al alcance de la insistencia de pocas personas que contribuyó a lo que yo creo que, y voy acabando, es una obra necesaria. Es un libro necesario. Y a partir de aquí, en la idea de que es un longseller, no ha sido un bestseller, pero son de aquellos libros que al final tienes que ir a consultar, porque te voy a decir que es un libro denso, es denso, no se mata aquí con cuatro capítulos, con el titular y el subtitular, hay que leerlo en profundidad. Es decir, no sé. Y a partir de ahí, cuando tienen necesidad de buscar cómo, después de 1907, Galton, que se aproximó, qué se está destilando de todo eso. Y hoy sabemos, y lo vamos a ver cuando hagamos los siguientes simposios, Daniel Inerarity, del que hablaré luego, que no ha podido estar aquí, habla, y con esto acabo, de que una de las posibles soluciones de orientarnos en esta época de tanto input informacional, de, decía el Marius, en el que ya no distinguimos con el CHAP GPT-3, la inteligencia artificial generativa, lo que es verdad y lo que no es verdad, acaba de dimitir o acaba de poner la alerta ayer en el Senado de Estados Unidos, el inventor del GPT-3. Ha dicho, esto va más allá de lo que habíamos pensado, el propio inventor del GPT-3. Con lo cual, este diálogo está en marcha y algunas pautas sí que podemos volver. Y es este el libro de Amalio, que yo creo que ha quedado para consulta de referencia. Amalio, cuando quieras, tu turno. Bueno, hola, ¿se escucha? Muy bien. Bueno, voy a utilizar esta tril, yo soy de los que se mueven mucho en el escenario, pero me han pedido que como va a haber una grabación centrada y no hay diadema, hay que quedarse aquí. Tengo otro micrófono por aquí, que cuando ya los nervios no puedan conmigo, pues me pondría a mover. Pero me han dicho que tengo que respetar un espacio, ¿vale? Y estaré mirando un poco el monitor para seguir un poco el tema del que voy tratando. Bien, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de dar esta charla inaugural, que bueno, que para mí es una oportunidad muy bonita, pero muy exigente. Ya Jesús me había avisado que el escenario era imponente. La verdad que esto parece una especie de templo, ¿no? Y sí, y bueno, y además casi, bueno, habrá ahora mismo unas 300 y pico personas, o 300 más o menos. Con lo cual, y además el hecho de que me inviten a dar la charla inaugural, pues también impone mucho, porque es un evento relevante, con un peso específico en el mundillo importante. Pero bueno, me siento como pez en el agua, porque se trata que en la línea del Congreso, se habla de inteligencia colectiva, ese trabajo vengo haciendo. Este es el libro que me trae a mí aquí hoy, y como decía Jesús, que han sido 10 años de trabajo, de investigación profunda, participan 114 personas en el desarrollo del libro, un trabajo de campo profundo. Todo el mundo me dice que tenía que haber hecho la tesis doctoral con el libro, porque perfectamente puede emular una tesis doctoral. Y nada, pues no sabía que iba a terminar siendo esto, si no me lo hubiera planteado al principio. Todavía tengo la esperanza de que alguien por ahí me permita entrar a la academia por un atajo, y me reconozca esto como una tesis doctoral, pero porque realmente creo que lo ha sido. Jesús ha utilizado el término denso, a mí, yo, si hubiera podido hablar con él antes, le hubiera dicho que no utilizara el adjetivo, porque puede asustar un poco. Y entonces yo utilizo un eufemismo que es más amable, que es musculoso. El libro es un libro musculoso, porque es verdad que no es un libro que te lees en una hamaca en la playa, es un libro de estudio, por eso la editorial lo califica como un long seller. Se está vendiendo bien, porque va a salir a la segunda edición, y la primera tirada fue grande, para hacer una primera tirada, pero es un libro de consulta, de lectura, de estudio. Ya después, al final, voy a tener mis segundos de gloria, y os voy a decir dónde está el libro, para el que quiera comprarlo, porque no se podía traer aquí al evento, pero lo tenéis a tres minutos de aquí, al que le interese lo puede buscar. Bueno, el que quiera tuitear o lo que sea, yo que soy muy tuitero, me han dicho que pone Siedo23, en todo lo que se quiera mover en las redes, el hashtag y mi cuenta de Twitter es Array. Bueno, yo entiendo que la primera responsabilidad que tiene un ponente que va a dar una charla en una conferencia es leerse el programa. Yo le he dedicado tiempo a leer el programa, he visto un poco las temáticas que trataba, me puso muy contento, porque vi que, como se ve ahí en el título del Congreso, atraviesa todo el Congreso el tema de la inteligencia colectiva. Yo estoy súper contento con el libro, el libro ha sido una experiencia financiera gravosa, él ha dicho de los viajes y las cosas, porque no podía imaginar la cantidad de dinero que he perdido escribiendo ese libro, entre el lucro cesante y más de 10 viajes que he tenido que hacer en Estados Unidos, a un congreso que se hace ahí, que se llama Collective Intelligent Congress, que es el congreso mundial de estos, y ha sido todo, yo soy un consultor privado, con lo cual no he tenido ninguna empresa ni institución que me lo pagara, con lo cual este es el proyecto más gravoso financieramente que he tenido en toda mi vida. Y no estoy nada seguro que vaya a recuperar ni el 50% de la inversión, pero ha sido un hobby, ha sido una pasión, una pasión en la que creo, ¿no? Y voy a intentar demostrarlo durante la charla. Bueno, aquí hay temas, aquí hay temas que se van a tratar en el congreso, yo como iba a dar la charla inaugural, pues pensaba que podía comentar algunas de las cosas que se iban a tratar en el congreso, porque no se trata de mí, se trata del congreso, y aunque ya el doctor Gairín ya avanzó algunas temáticas que se iban a tratar, pero como veis ahí, pues desde condiciones facilitadoras para el aprendizaje organizacional, se habla de rendimiento de equipo, que es un tema evidentemente colectivo, hay un tema interesante que es lo de gestionar lo desconocido, y Nerariti habla de esto, de gestionar lo desconocido, pero tenemos un simposio con Joaquín Gairín y tenemos conversaciones que vas a moderar tú, Jesús. Ismael va a hablar de desarrollo de competencia en dos escenarios distintos que ha evolucionado y que obliga a la Administración a replantearse el desarrollo de competencia, también yo defiendo yo desde una lógica de la interés colectiva, Marcelo va a llevar un simposio que seguramente va a ser muy interesante sobre innovación en el sector público, voy a estar hablando constantemente de cómo impacta la inteligencia colectiva en la innovación en el sector público, porque es un sector en el que trabajo mucho el diseño de ecosistemas de innovación. Tenemos un simposio mañana en el que yo voy a participar también como uno de los miembros del simposio, que vamos a hablar de cómo se aplica la inteligencia colectiva al ámbito público, hablaremos de comunidades de práctica, que es un tema recurrente en todos los ciedos, aprendizaje intergeneracional, también enfocado colectivamente, cultura del aprendizaje, y bueno, el último tema este de la complejidad, que está bastante en moda, que también es otro que atraviesa todo el Congreso desde pensamiento sistémico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la primera idea que tengo, el primer objetivo de venir aquí, fíjense que la portada del libro son unas gafas, yo, para mí, la inteligencia colectiva son como gafas, son como filtros mentales, una vez que empiezas a usarla, te acostumbras a usarla, tú lo que haces es entrenar la mirada. Igual que en su momento, esto de las gafas moradas sirvió de paradigma mental para poner en valor las perspectivas de género, pues las gafas de la inteligencia colectiva, el objetivo que tiene es que podamos ver la realidad filtrándola desde la lógica de la inteligencia colectiva. ¿Pero qué significa este filtro? ¿Qué me dicen a mí esas gafas? Esas gafas me van a ayudar, en primer lugar, a desarrollar una cultura de la interdependencia. ¿Entender? Que nadie es resultado de su único esfuerzo. Nadie es resultado de su único esfuerzo. Todos dependemos de todo. Hay un montón de hilos invisibles que se están dando aquí mismo, que si no nos entrenamos para ver esos hilos, si no nos entrenamos para ver esos espacios relacionales, si no nos entrenamos a verlo, a percibirlo, no lo vamos a poder mejorar nunca. Lo primero es verlo para poder mejorarlo. En primer lugar, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir darnos cuenta de nuestras propias limitaciones como individuos, que como individuos estamos muy limitados en una sociedad que es cada vez más compleja y cada vez más interdependiente. Y lo otro, que yo suelo decir esto y me gusta mucho decirlo, es que el desarrollar una cultura de la interdependencia nos permite aumentar el coste psicológico del egoísmo. El coste psicológico del egoísmo, de ser egoístas. El ser egoísta cuando adquieres una cultura de la interdependencia te das cuenta que cuesta mucho ser egoísta. Te cuesta más y al costarte más tienes menos predisposición para ser egoísta. Y esto lo digo a título personal pero lo digo también a título institucional. Ninguna institución en Cataluña, ninguna institución en el Estado español va a ser capaz sola de conseguir que las cosas complejas salgan adelante. Porque también existe como todos sabéis el egoísmo institucional. También, además del egoísmo personal. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, ese entrenamiento de la mirada nos va a llevar a definir que yo llamo inteligencia colectiva. Hay muchas definiciones. Yo respeto mucho, me encanta la diversidad, entiendo que muchas definiciones de inteligencia colectiva caben pero yo tengo la mía. A ver, yo estuve 10 años haciendo el libro porque me pasé 5 intentando encontrar una definición y en el quinto año fue que llegué a encontrar una que me sentía bien. Yo soy incapaz de elaborar un relato en el que no crea. Soy incapaz, o sea, se me nota, lo llevo fatal. Y entonces, los primeros 5 años estaba trabajando con un relato en el que no creía, no estaba convencido y por eso no avanzaba. Al quinto año di con el concepto con el que yo me sentía cómodo. Vais a ver que yo no me ascribo a la escuela que define la inteligencia colectiva de un modo binario. Hay una escuela que es la mayoritaria que define la inteligencia colectiva como cuando los grupos consiguen un resultado que vale más que la suma de las partes. Es lo que habitualmente se haya definido con inteligencia colectiva. Cuando un grupo se junta consigue un resultado colectivo que vale más que la suma de las partes. Yo nunca me sentí identificado con esa definición porque conozco muchos procesos colectivos que no consiguen ese resultado. ¿Qué? Esto es lo que se mueve. Sí, ya lo he detectado. Entonces, yo no soy de esa escuela. Yo al quinto año descubrí que la inteligencia colectiva es un continuo. Eso me lo resolvió todo. Vamos a verlo como un continuo. Es un continuo, ¿no? Donde básicamente el concepto es este, ¿no? Inteligencia colectiva es aquella inteligencia que surge cuando un conjunto de personas hacen cosas juntas. Un grupo de personas se ponen a trabajar juntas, funcionan como grupo, como grupo funcionan y de ahí sale afloro una inteligencia. Quiere decir que cuando un grupo trabaja colectivamente puede ocurrir, pueden darse muchos escenarios. Un escenario puede darse en que ese grupo sea brillante colectivamente, que sea brillante. Puede haber otro escenario donde ese grupo sea normalito, ¿verdad? Como la mayoría, ¿no? Normalito, que es inteligente, bien, ya está. Pero puede haber un escenario donde ese grupo sea auténticamente estúpido. Que lo sabemos, hay estupidez colectiva también como hay inteligencia colectiva. Entonces, se trata de que es un continuo, ¿vale? Donde el grupo, según cómo funcione, se puede colocar en algún punto del continuo. Quiere decir que hacia la izquierda del continuo hay un punto a partir del cual pasamos de la frontera de los normalitos a los estúpidos. ¿No? Hay un punto que no sabemos cuál es, cada proyecto tendrá su punto y hacia la derecha podemos, bueno, hacer lo más brillante. Pues de lo que se trata, si vemos eso como un continuo, de lo que se trata es hacer lo que haya que hacer para que ese grupo colectivamente se ponga hacia la derecha. Ese es el objetivo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que la estupidez colectiva es una forma más de inteligencia colectiva. ¿Sí? Es una forma más en un grado muy bajo de inteligencia colectiva, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es moverlo hacia la derecha. Si lo mueves un 10%, hemos conseguido algo. Entonces, mi obsesión es cómo conseguir que los grupos, su eficacia, su eficiencia, se muevan hacia la derecha y mejoren su capacidad. Y a eso me dedico yo, a trabajar y el libro está orientado en esa dirección. Entonces, inteligencia colectiva básicamente es aprender juntos, aprender, crear juntos, razonar juntos, resolver problemas comunes juntos y tomar decisiones juntos. Eso básicamente es de lo que voy a hablar en el día de hoy. Bueno, un ejemplo de inteligencia colectiva es una nube de TAC. Yo podría haber ahora hecho un ejercicio con vosotros y vosotras, con Mentimeter o con alguna herramienta de este, y le decía, venga, resumidme cuáles son vuestras expectativas respecto a Siedo. Entonces, vosotros con dos o tres palabras podéis haber puesto palabras, ¿no? Y al final, cuando yo os traigo la nube de TAC, esa nube de TAC es un reflejo, esa nube de TAC proyecta las preferencias colectivas de este grupo, de estas 300 personas que están aquí. Voy a volver de nuevo a la nube de TAC porque vais a ver en la enunciada arriba, si lo estáis viendo ahora, que yo introdujo un cambio en el diseño del ejercicio y ya explicaré por qué introdujo un cambio. ¿Vale? Para que haya inteligencia colectiva tiene que darse tres condiciones. La primera, que hay un grupo, un grupo que puede ser de dos personas, una pareja. Las parejas, siempre digo, son un tremendo dispositivo de inteligencia colectiva. Tremendo, de los más intensos que existen y de los más complejos y son dos nada más, dos personas nada más, que sí, debe haber un grupo, tiene que haber una cosa, una palabra que voy a repetir constantemente en mi charla, que es un mecanismo de agregación. Mecanismo de agregación significa que hay un mecanismo que hace que las contribuciones individuales que son dispersas se fundan en un hecho colectivo, un resultado. Esta nube de TAC es un hecho colectivo porque en esa nube está reflejada, está reflejado el sentir de este colectivo, suponiendo que este ejercicio se lo hubiera hecho aquí. ¿Bien? Entonces, bueno, aplicando esto a la administración, voy a hablar mucho de la administración, pero esto cabe también a diferentes organizaciones, el enfoque que hay que seguir para aplicar la inteligencia objetiva, la inteligencia objetiva tiene como dos lados de una misma moneda. Por un lado, por un lado tenemos la inteligencia objetiva hacia adentro de la organización, vamos a pensar en la administración ahora, ¿vale? Pero lo podéis llevar a cualquier organización si venís de una entidad privada. Hacia adentro sería que ese colectivo que hay que mejorar, moverlo hacia la derecha de ese continuo que yo decía, sería el personal público, el personal que trabaja dentro de la administración. ¿Bien? ¿Qué estamos hablando de inteligencia colectiva hacia adentro? Pues estamos hablando de equipos multidisciplinares, estamos hablando, por ejemplo, de darles más peso a la opinión técnica frente a lo exageradamente ponderada que está la opinión política dentro de la administración, hacer equipos donde ese conocimiento aflore. Básicamente sería aprendizaje peer-to-peer, aprendizaje P2P, donde la gente aprenda de la gente, ¿bien? Internamente. Y hacia afuera estamos hablando de innovación abierta, estamos hablando de codiseño o co-creación de servicios públicos, estamos hablando de transparencia, de gobierno abierto, estamos hablando básicamente de aprender de la ciudadanía, que tenemos muchísimo que aprender de la ciudadanía. Eso sería los dos. Planteados los dos caminos, ya puedo aventurar, yo me atrevo a aventurar que el camino de la izquierda va a ir muchísimo más lento que el de la derecha. Cosa inexplicable, porque lo mejor que puedes hacer para que algo salga bien es muscularte dentro, fuerte, para proyectar hacia afuera un mensaje convincente. No, aquí va a ser al revés. De afuera nos van a presionar para que cambiemos dentro. ¿Qué pasa con la administración dentro? Pues con la administración dentro lo que pasa es que no hay demasiados incentivos para cambiar el marco cultural, o sea, la cultura organizativa, no hay demasiados incentivos y yo creo que un problema gordo que tenemos, que he tenido muchos debates de este tipo, es que existe el mito, existe el mito de que la burocracia garantista por definición tiene que ser centralista y tiene que ser controladora. Ese es un mito muy instalado en la administración. Entonces, eso ha hecho que se normalicen los modelos centralizados. Parece que eso es lo que debe ser, parece que vendría en el ADN en la administración y yo estoy absolutamente en contra de eso y tengo pruebas para demostrar que no, que ese garantismo puede ser perfectamente gestionado de manera distribuida. De hecho, por ley de Linus, el que inventó el Linus, dice la ley de Linus que mientras más ojos ven sobre un problema, más fácil se detecta el problema. Quiere decir que esa supervisión de las garantías públicas se podría hacer mucho más colectivamente que centralizado en cuatro gatos y gatas, más gatos que gatas encerrados en un despacho. Bien, entonces, dos mensajes principales que quiero transmitir. El primero, hay muchísima inteligencia y talento en las organizaciones y en la administración pública que está absolutamente desaprovechado. Esto es un auténtico desperdicio. Algo tenemos que hacer con esto y cuando diagnosticamos esto, por qué ese talento no se está aprovechando, podríamos decir, primero, y yo creo que la analogía perfecta es el iceberg, estamos arriba usando solo el talento que está arriba pero hay un montón de talento abajo sumergido que no lo estamos usando. En primer lugar, porque no queremos. No queremos usarlo, cuando no queremos me refiero a la gente que tiene capacidad para tomar estas decisiones. No queremos porque, en primer lugar, hoy en día la inteligencia colectiva está de moda, hoy en día es difícil que una persona de un equipo directivo te diga que no quiere inteligencia colectiva pero hay mucha retórica, muchísima retórica, no se lo creen, no se lo creen, lo dicen pero han comprado el mensaje y no digo que todos sean así pero noto que hay una parte de los equipos directivos que son así, no se lo creen. En segundo lugar, los que se lo creen, perdón, llega un momento que ya se atreven a aplicarlo porque hay mucha presión pero lo aplican como un mal necesario, no lo aplican como una oportunidad y se nota mucho cuando tú sigues una política como un mal necesario o cuando tú sigues una política como un mal necesario. cuando te lo crees de verdad es que lo entiendes como una oportunidad y eso está pasando y no se está dando. Entonces, puedes querer pero no saber. Hay un tema de formación también, hay que trabajar la formación, no solo la actitud con C sino la actitud con P. Hay que formar a la gente en cómo gestionar procesos participativos, hay mucha inexperiencia en esto y tenemos un camino grande por recorrer, pero también puede ser que no podamos. Yo me he encontrado en una organización donde la gente quiere, la gente sabe pero la gente no puede. ¿Por qué no puede? Porque el modelo organizativo no lo permite o porque el marco normativo nos pone todas las trabas del mundo para que esto sea posible. Entonces, hay que trabajar en los tres niveles que estoy hablando, el querer, el saber y el poder. Y el segundo mensaje es el mensaje del diseño. Yo soy, vais a ver que una de las palabras junto con la de agregación que más voy a repetir, necesitamos diseñar, necesitamos diseñar mejor los procesos participativos, muchísimo mejor. Creo que estamos comprando demasiado rápido el mantra, el mantra interesado, yo diría el chiste fácil de que la gente no quiere participar, que la gente tiene apatía participativa, que no le interesa participar o que la gente cuando se junta pues se vuelve estúpida. Esto es desde el, desde el escéptico cínico de Gustavo Le Bon ha quedado la idea de que cuando la gente se junta se vuelve estúpida y eso ha quedado muy impregnado en el imaginario colectivo y eso es un caso error. Mi tesis, la que yo defiendo que va a ser la línea central de mi segundo libro que lo estoy escribiendo y que no voy a tardar diez años en escribirlo, sino que va a ser el año que viene sí o sí, dice que la ineptitud colectiva, que me gusta hablar más de ineptitud colectiva que de estupidez colectiva, la ineptitud colectiva se puede corregir, se puede corregir y se puede mitigar con un buen diseño de las arquitecturas participativas. El diseño puede corregir mucha de esta ineptitud. Yo estoy estudiando, por ejemplo, hay que hablar de las patologías colectivas, hay que hablar de las disfuncionalidades colectivas. Yo tengo ya estudiado durante años parte de este proceso que he tenido de este viaje, tengo estudiado ocho tipos de patologías colectivas que se dan cuando los grupos trabajan juntos. Ocho tipos. Pues cada uno de esos ocho tipos, de esa taxonomía que yo me he inventado, tiene soluciones de diseño. Entonces, el segundo libro va a trabajar esas patologías y va a proponer soluciones de diseño para corregir esas patologías. Quiere decir que esa ineptitud es corregible, no es un fallo estructural de los sistemas, sino lo que hay que hacer es diseñar mejor. Por eso, a mí me sorprende mucho, esta frase se repite mucho cuando se convoca un proceso colectivo y sale mal o se presenta muy poca gente, estamos enfadados porque ha habido, dicen, ahí apatía participativa, la gente no le interesa, está acomodada. No, no. A mí lo que me sorprende mucho cuando me dicen eso es que yo le pregunto, venga, cuéntame cómo lo diseñaste. Nadie se plantea que una participación muy por debajo de la que se plantearon no es porque la gente no quiera participar, sino porque nosotros no hemos diseñado un contexto que facilite esa participación. No hemos pensado en el diseño, cómo lo estamos diseñando. Entonces, lo que yo digo es que hasta que tú no hayas probado todas las posibilidades de diseño, no digas que la gente no quiere participar. Quiere decir, la gente no participa, que la gente no participe no es la causa, es el efecto. Esto es importante que lo entendamos. Y si no entendemos eso, vamos a movernos en un escenario fatalista donde la gente no quiere participar y no hay nada que hacer aquí. Yo no creo en eso. Yo he participado en proyectos donde se han rediseñado los procesos y ya se ha multiplicado la tasa de participación. O sea, el diseño tiene mucho que aportar. Yo he escrito un post, voy a estar contando algunos posts, pero me da un poco de vergüenza el autocitarme, pero bueno, es trabajo que he hecho y que está ahí a mano en mi blog una disciplina que estamos empujando ahora entre compañeros y compañeras que se llama diseño de la participación, donde estamos trabajando cómo diseñar la participación para que estos procesos coletivos salgan bien. Podéis leerlo porque hay una serie de retos que pueden ser interesantes para vosotros. Bien, bueno, yo voy a contar ahora rápidamente, tengo seis o siete ideas según el tiempo que tenga disponible, muy concentrada y tengo dos bolas extras si me da tiempo al final, que son así un poquito más provocadoras, pero ya contaré lo que pueda contar y porque voy a respetar sí o sí el tiempo que se me ha dado. Entonces, vamos a empezar por la primera. Me he imaginado, la primera idea, este es el modelo que yo uso para defender esta idea de que otra inteligencia colectiva es posible. Imaginemos una mesa, una mesa como esta que no es la mesa más bonita del mundo, parece un poco una mesa de Ikea, muy fría, pero bueno, una mesa es un mueble que invita al encuentro, que invita a la socialización, en una mesa hacemos cosas juntos, o comemos o hacemos sobremesa o firmamos acuerdos o esbozamos prototipos, nos sentamos a trabajar alrededor de una mesa, entonces la mesa puede ser una buena analogía. La mesa tiene tres patas, entonces las tres patas son los tres atributos que hay que cuidar en el diseño de la participación, si no cuidamos esos tres atributos y además que la relación entre esos atributos es un poco tensa y para conseguir una armonía hay que trabajar y hay cosas para hacer en el diseño para que esas patas tengan una robustez parecida. ¿Bien? Bueno, vamos a ver la primera pata, la primera pata tiene que ver con la efectividad, ¿vale? He dicho antes que tiene que ser efectiva, tiene que ser afectiva y tiene que ser legítima, quédense con esas tres palabras, efectiva, afectiva y legítima. Tenemos que trabajar la efectividad, tenemos que trabajar la efectividad y tenemos que trabajar la legitimidad dentro de los procesos colectivos para que funcionen bien. Entonces, primero, efectividad, para el que sabe un poco este concepto, este concepto tiene que ver es la suma de eficacia más eficiencia. La eficacia es conseguir los objetivos, ¿vale? Conseguir los objetivos que estás planteado, eso es ser eficaz, pero claro, los objetivos tienen que ser correctos, porque si tú consigues los objetivos equivocados, estás haciendo el tonto. Hay que conseguir objetivos que sean correctos, definir bien los objetivos y además, el proceso para conseguir esos objetivos tienen que ser mínimamente eficientes, porque si tú produces un desgaste muy grande, eso nos pasa en los procesos colectivos, al no estar bien diseñados, pues ahí se produce una especie de entropía asamblearia, que me gusta llamarla así, una entropía asamblearia que producen tanto desgaste que el efecto es contraproducente, el efecto que terminamos odiando los procesos participativos, nos ha pasado en muchos sitios, se produce una especie de cansancio participativo y entonces lo que produce es un efecto pendular donde los que éramos friki de la participación terminamos odiándola y lo que queremos es jerarquía, jerarquía, ¿no? No, nos ha pasado en muchas situaciones, por favor, que decida alguien, ¿no? Pero eso no es porque es así intrínsecamente, es porque no está bien diseñado el proceso, entonces, y por otro lado, hay gente que desprecia la eficiencia porque le parece que es un término consustancial con el capitalismo, es un término capitalista y yo estoy en contra de eso, yo creo que un proceso colectivo que no sea eficiente está condenado al fracaso, unos mínimos de eficiencia, pero redefiniendo la eficiencia y yo la he redefinido, como yo tuve muchas reuniones con colectivos que me criticaban que yo hablara tanto de eficiencia porque decía que me había vuelto un capitalista del IBEX, lo tuve que redefinir y igual que me pasó con el concepto de inteligencia objetiva, estoy muy contento, creo que es de las mayores aportaciones que he hecho humildemente en mi conceptualización de la inteligencia objetiva que para mí la eficiencia es minimizar el desgaste evitable, repito la frase porque es muy potente, minimizar el desgaste evitable, no es conseguir en el cociente mucho output según el input, no es maximizar, no es un concepto productivista, es un concepto de gestionar bien para que la gente no se desgaste más de la cuenta y ese es el proceso que hay que seguir aquí para que los procesos sean más eficientes. Bueno, vamos a suponer que somos efectivos, que somos eficientes, somos razonablemente eficientes, segundo, la efectividad, la efectividad tiene que ver con el componente emocional de los procesos, cómo seguimos el proceso, otro error que se produce a la hora de interpretar la inteligencia colectiva es medir la inteligencia colectiva de los grupos según el acierto del resultado, este grupo ha sido inteligente porque dio un resultado que era bueno, este gobierno ha sido inteligente porque dio un resultado que era bueno, nuestro matrimonio decidió muy bien, o sea, queríamos ir de vacaciones, queríamos ir de vacaciones y dimos el clavo y fuimos al sitio perfecto, oye, qué bien, qué inteligente hemos sido, resulta que el proceso para decidir a dónde fuimos de vacaciones es ir a una, estas personas que hacen cartomancia y que tiran así dados y cosas y te dicen bueno, vete a Estambul, oye, ha sido acertado el resultado pero no ha sido inteligente en la decisión porque has utilizado un mecanismo que es absurdo para elegir a dónde ir de vacaciones, ¿vale? Entonces, la mejor manera de medir la inteligencia de un grupo es medir la calidad del proceso porque eso es lo que depende del grupo porque muchas veces los resultados son buenos pero por pura suerte porque ha habido otros factores o han sido malos por pura mala suerte entonces tenemos que desplazar la mirada hacia los procesos por eso yo siempre digo cuando me dicen que resuma mi libro yo digo que mi libro mi libro es un homenaje a la pedagogía de los procesos un homenaje a la pedagogía de los procesos y es un antídoto contra el me odio el resultadismo yo soy futbolero soy defensor de causas perdidas ya no tanto porque soy bético a muerte muy muy bético y los futboleros somos muy resultadistas el equipo perdió qué desastre el equipo ganó qué maravilla ese enfoque hay que cambiar y lo tercero es la legitimidad la tercera pata la legitimidad tiene un impacto más relativo porque hay procesos que requieren más legitimidad que otros en la campana de Gauss estadísticamente hablando cuando te mueves en los extremos pues la legitimidad es menos importante pero cuando te mueves en el centro cuando quieras hacer un retrato fiel de lo que la gente prefiere la legitimidad es importante y yo creo que la legitimidad está muy descuidada hay que cuidarla más y entonces y aquí hay dos tipos de legitimidad hay una legitimidad que es la de la participación y hay otra legitimidad que es la de la agregación la de la participación tiene que ver con están los que deben estar cuando se convoca un proceso las personas que están dentro son las que deben estar las personas afectadas las personas están los que deben estar sería la pregunta que tiene que ver con la legitimidad de la participación y en cuanto a la legitimidad de la agregación es el resultado que ha salido del proceso colectivo es fiel es fiel con las preferencias colectivas sabéis que a veces se manipulan los procesos y termina habiendo una especie de minoría de minoría hiperactiva que hace mucho ruido y que termina distorsionando el resultado y el resultado no es fiel entonces no es legítimo bien segundo punto al que le doy muchísima importancia este es mi punto favorito conocéis el diamante este famoso en los procesos colectivos normalmente o creativos hay un diamante donde tiene dos partes hay una primera parte que es la parte de le llamamos la fase divergente en los que muchos de los compañeros y compañeras que están aquí trabajan temas de formación son talleristas facilitan talleres sabéis que normalmente tienes una fase divergente donde la gente es la fase de la creatividad todo el mundo suelta ideas y después hay un momento que para eso y entonces hay que ponerse de acuerdo y hay que ir haciendo una síntesis para que al final quede un resultado que es la fase convergente pues yo diré dos cosas aquí la primera la fase divergente está sobrevalorada está sobre representada en los procesos sobre representada en todas las tareas que participo yo nos pasamos el 80% del tiempo haciendo tormentas de ideas y que la gente despliegue toda su creatividad y a las 4 de la tarde cuando se está terminando el taller que estamos agotados súper cansados nos ponemos entonces a hacer la síntesis del festival de post-it tenemos un festival de post-it que hemos hecho un currazo tremendo y nos queda una horita para ponernos de acuerdo y extraer de ahí curar curar que es como lo decíamos o extraer lo importante de lo que hemos hablado pues ¿qué ocurre? que es un desastre lo que queda al final se pierden matices se pierden entonces la segunda parte del diamante está que es la agregación que es la síntesis colectiva está totalmente descuidada y esa es mi obsesión yo estoy instalado en la segunda y a mí la primera está súper servida no quiero quitar valor a la gente que se diga que la creciana y mucho menos pero yo creo que Zapata tiene muchísimos profesionales buenos y gente muy buena yo estoy centrado en la segunda ¿por qué? porque de la segunda depende el futuro de la democracia porque diversidad tenemos aquí 50 opiniones distintas 50 millones de opiniones distintas pero después ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿cómo nos estamos poniendo de acuerdo? los mecanismos que estamos usando para agregar están siendo fiel en cuanto a cómo agregamos nuestra preferencia colectiva ahí hay fallos horrorosos voy a poner ejemplos de esto entonces hay que centrarse en la segunda entonces aquí tenemos dos problemas uno la segunda parte está descuidada que es donde estoy trabajando y el segundo problema es que la primera parte está desconectada de la segunda y ahora voy a poner ejemplos de esto y me vais a entender bueno agregación aquí no hay quien pida aquí no hay quien viva me voy a quitar esto porque yo ya tengo calor yo venía preparado no es que me voy a quedar aquí sin pero ya tengo calor siempre me pasa también no se me va a un camiseta comunidad de vecinos la fase de la base divergente ahí ya los conocéis en la serie todo el mundo suelta entonces después para ponerse de acuerdo que la fase de cierre un desastre es el mecanismo de agregación que usan para llegar a una decisión sabéis que está totalmente el cachondeo de la serie bueno la wikipedia la wikipedia tiene debajo un montón de lógicas de diseño súper potentes súper sofisticadas que hacen que al final esa agregación sea medianamente estable que podamos encontrar un diccionario con unos resultados que están bastante bien pero lo más interesante de la wikipedia no es lo que veis en la wikipedia en los conceptos sino para mí bueno yo como soy un friki de esto y tengo mi vicio profesional a mí lo que me gusta es la página de discusión o sea en cualquier concepto que encuentras en la wikipedia si tú pinchas el botoncito de la hoja de discusión tú entras y puedes enterarte de toda la tripa de toda la discusión que ha habido debajo para llegar a ese resultado en la página de la agregación sería esa segunda y ahí donde está la importancia del proceso si yo quiero saber cómo ha sido el proceso yo voy a la hoja de discusión y me entero de todo cómo ha habido el debate cuáles han sido los sesgos cuáles han sido las guerras de edición a veces hay guerras de edición eso es un ejemplo que me gusta mucho con lo cual una de las cosas que tenemos que desarrollar es la capacidad de identificar el mecanismo de agregación que utilizamos para ponernos de acuerdo y para sintetizar colectivamente tenemos que aprender a identificar ese mecanismo eso es una receta normalmente es una receta cuando se hace el puchero cuando se hace el puchero imaginen que todos los ingredientes que usa el puchero son opiniones de personas entonces hay una receta para combinar esos ingredientes cómo combinamos la opinión de muchas personas para que salga al final un puchero rico y con el que nos sintamos identificados esa receta podríamos llamarle también algoritmo hay un algoritmo de agregación tenemos que aprender a identificarlo para poderlo para poderlo mejorar entonces os voy a poner ejemplos porque voy a poner muchos ejemplos hoy una práctica que tengo como formador porque bueno aquí estamos formadores y estamos gente que trabaja gente de conocimiento es que yo en los cursos hago una hago una banda sonora del curso cuando empiezo intento hacer una banda sonora del curso invito a los participantes hago una lista colectiva en Spotify invito a la gente que suba dos canciones a la banda y hago una banda sonora colectiva agrego es un mecanismo de agregación muy sencillo donde haya una banda para cuando pongamos la música en los ejercicios que la música sea inclusiva que no sea mi música sino una música construida por todo a partir de aquí os cuento una anécdota que cuento en el libro que me gusta mucho contarla que es la siguiente estaba viajando hace unos años en Escocia con mi familia y en aquel momento mi familia que ya no está igual pero bueno éramos había tres chavales que son muy diferentes unos a los otros éramos cinco personas y cada uno tenía un gusto diferente entonces claro para poner la música sabéis cuando vayan los coches en los viajes es un problemón porque hay un solo alquilas un coche y pones ¿qué música pones? entonces había que negociar había que hacer una agregación de los de los de los gustos musicales del grupo eso fue hace muchos años y mi hijo Alejandro que es muy listo sabía que existía esto de las playlists colectivas de Spotify y digo papá vamos a hacer una playlists y vamos a subir canciones y las vamos a poner y ya todos nos quedamos contentos esto va a mejorar bastante la convivencia porque realmente la inteligencia colectiva es una tecnología de la convivencia es una tecnología de la convivencia y esa tecnología tenemos que entenderla si no vamos a estar peleándonos constantemente entonces ¿qué hicimos? bueno entonces tú puedes aplicar un algoritmo de agregación para esto vamos a empezar por un algoritmo sencillito que venga subí canciones todo el mundo papapapá claro ahí hay un problema hay un concepto que se llama igualdad de oportunidades que hay que embeberlo en el diseño o sea no va a haber igualdad de oportunidades de manera espontánea la igualdad de oportunidades nunca aparece de manera espontánea porque en un colectivo que no hay regulación siempre ganan los más fuertes tienes que hacer algo para que los más fuertes los más charlatanes frente a los tímidos para que haya una mayor simetría de participación entonces ahí es que tienes que introducir elementos de diseño para asegurarte que va a haber igualdad de oportunidades entonces por ejemplo voy a poner ejemplos de cosas que hicimos dijimos bueno venga vamos a juguetear aquí con el algoritmo de agregación primero si al menos dos personas del grupo vetan una canción en primer lugar nadie puede subir más de dos canciones ya tenemos ya hemos hecho un equilibrio segundo si al menos dos personas del grupo vetan éramos cinco recuérdense el veto sería dos quintos si dos personas vetan una canción no la soportan se elimina de la lista segundo principio de diseño en vez de sonar en orden aleatorio se reproducen tres canciones seguidas de cada uno podría ser también no digo que esa no nos gustó y la eliminamos porque después hubo un juego alrededor de esto tercero todas las canciones se someten a una votación previa y las que obtengan una media inferior de tres quintos se quedan fuera pero la cuarta es una maravilla es mágica la cuarta es puede haber deliberación sobre las canciones peor valoradas antes de que se eliminen definitivamente de la lista quiere decir que si hay una canción que es vetada por tres de los cinco esto ocurre en los procesos colectivos con las ideas minoritarias que son muy novedosas y que no son populares hay un principio de diseño que es hay que darle una segunda oportunidad a las ideas minoritarias que no superan el test de la popularidad ¿sabéis? en la campana de Gauss las ideas que se mueven en los extremos no suelen superar los test de popularidad entonces había una segunda oportunidad que debatía entonces la idea era el principio que introdujimos fue las canciones que quedan fuera se tienen que escuchar tres veces porque ¿sabéis lo que pasa con la música? que al principio no te gusta en la segunda ya te gusta un poco más y en la tercera te puede terminar gustando ¿no? es decir yo traigo este ejemplo para que se entienda que los procesos colectivos si queremos mejorar la convivencia si queremos mejorar la calidad si queremos mejorar los procesos se puede trabajar el diseño el diseño es un elemento este mecanismo de agregación que yo he llamado que es invisible que lo descuidamos y lo peor en democracia es que lo delegamos delegamos el diseño y el diseño embebe relaciones de poder entonces como nosotros no asumamos la responsabilidad de co-diseñar los mecanismos de agregación lo harán otros según sus intereses ¿vale? hubiera sido yo el interesado de poner solo mi música bien entonces tenemos un problema con la parte derecha del diamante grave que tenemos una incapacidad manifiesta para hacer una síntesis colectiva yo lo he vivido en mis talleres yo hago muchos talleres entonces ¿saben la primera decisión que tomé de diseño? que el momento de la síntesis se hace otro día ¿me explico? yo dedico un día una mañana a abrir el diamante paro cuando estamos cansados y mañana que venimos más frescos venimos más relajados trabajamos la síntesis ya no es lo mismo que dedique la última hora a hacer síntesis pero además otro tema importante es que la primera parte tiene que estar conectada con la segunda y voy a poner tres ejemplos que lo van a entender perfectamente de cómo si tú trabajas la primera parte del diamante vas a mejorar la segunda ¿vale? y voy a contar este ejemplo que creo que os va a ayudar mucho bueno tengo dos artículos más que habla de la síntesis porque esta ha sido siempre una sesión mía que es este después a ver cómo lo hacemos para que podáis ver los títulos este es uno y este es otro que explica paso a paso cómo hacer un diagnóstico colectivo entonces diseña la fase divergente de una manera que facilite la convergente y voy a contar ejemplos tres ejemplos primero bueno perdonen que sea un poco así malote pero ¿qué os parecen las mesas redondas que son cuadradas en realidad? porque la mayoría de las mesas redondas de las conferencias son cuatro o cinco personas que se invitan a hablar de su libro cada una pone su powerpoint viene el otro viene el otro viene el otro y no hay ninguna conexión entre las charlas ¿no? esa es la parte divergente cada uno cuenta su historia bueno la parte más interesante es la conversación es la integración de ideas para llevarte algo integrado pues aquí el moderador o la moderadora tiene que hacer un diseño de esto para que haya una especie de molde temático que se cruce que cada uno de los ponentes hable de cosas me explico que los cinco ponentes cumplan no haya barra libre no haya barra libre sino que los cinco ponentes no solo cumplan un tiempo máximo sino que traten los mismos temas para que después el público pueda juntarlos y trabajarlos y ver las diferencias comparar conceptos ¿no? no hay integración porque en la primera fase no se diseña bien el proceso de es una pasarela de powerpoint lo que habitualmente y se sigue haciendo cosa que yo no acabo de entender porque esto se hace así segundo nos quejamos que en los procesos electorales la gente vota los colores elige los colores según la carita o el líder o la líder del partido que sea ¿no? hay un peso importante en el líder de la lista ¿no? y eso pesa mucho más de lo que debería pesar debería pesar la lista electoral perdón el programa electoral es lo que debería pesar bueno nosotros nos quejamos decimos la gente es tonta la gente no lo típico no, no, no la gente no es tonta tenemos en democracia un enorme reto que además es súper bonito yo lo llamo el reto del rediseño informacional rediseño informacional hay que rediseñar la información que le damos a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda agregar bien voy a poner ejemplos de rediseño informacional si resulta que hay seis partidos que están pujando por el poder dicho así feamente y cada partido tiene un programa que es como una especie de prosa de borrador ahí que tú tienes que leer y enterarte de lo que dice cada uno nadie lo va a leer hay un coste muy elevado de informarte por tanto estás produciendo exclusión muchísima gente no va a entrar a leerlo pero sin embargo si hay una comisión electoral independiente que hace un molde donde coloca los 20 temas que más interesan a la ciudadanía mediante un estudio demográfico y obliga a cada partido en cada columna a decir cuál es su postura sin ambigüedades tú irás a las filas que más te interesan como votante y vas a comparar qué opina cada partido ahí sí vas a poder comparar los programas electorales esto es lo que yo llamo un rediseño informacional esto se aplica a la organización a la toma de decisiones y aquí tengo ejemplos hay gente que lo está haciendo que lo está haciendo por ejemplo en lo que tiene que ver con el posicionamiento en política militar en política militar hay una organización que ha hecho una comparación entre los diferentes partidos según el tema del pacifismo porque ese tema le interesaba hay otra que lo ha hecho del sector educativo del sindicato de educadores pues ha puesto ahí la comparación según los temas que más interesan a los educadores ¿qué problema tiene esto? que no es independiente entonces pierde pierde legitimidad esto tendría que hacerlo una entidad independiente que todo el mundo sepa que lo que va a comparar porque esto puede ser manipulado pero no sé si se entiende lo que quiero decir si este esfuerzo de rediseño informacional no se hace el cierre del diamante va a ser ineficaz tercer ejemplo este ejemplo es muy bonito yo he hecho varios proyectos de este tipo vamos a suponer que nos juntamos en un proyecto para hacer el diseño de un laboratorio de co-creación pública este es el proyecto que nos han dado ¿no? un laboratorio de co-creación pública en la fase de diamante de apertura del diamante todo el mundo empieza a hablar y encargamos a alguien que haga un documento resumen de lo que hemos hablado eso es típico ¿no? entonces tenemos aquí a la izquierda un informe que es prosa prosa lo primero que voy a decir que para que haya síntesis y agregación legítima y fiable la prosa es horrible porque son datos no estructurados si tú quieres agregar bien necesitas datos estructurados para que el resultado sea realmente fiable entonces tú tienes que convertir esto en datos estructurados entonces una manera de hacerlo esto yo lo hago en talleres el siguiente paso sería por ejemplo todo toda solución tiene una arquitectura estratégica que son una serie de atributos de la solución ¿no? voy a poner el ejemplo en el caso de co-crear perdón diseñar un laboratorio de la educación pública hay una serie de atributos imagínate que son como vectores dentro de un espacio algebraico que crean la solución entonces los atributos de un laboratorio podrían ser primero ¿cuál es el objetivo principal del laboratorio? segundo ¿qué participante a qué audiencia o colectivo vamos a dirigirnos más? sería otro de los atributos de la solución ¿no? otro podría ser ¿qué mecanismo de selección vamos a utilizar para que vengan al laboratorio? después si el laboratorio va a ser temporal o va a ser permanente va a ser físico o va a ser virtual o sea identificamos colectivamente siete o ocho atributos que va a tener la solución ¿me seguís lo que estoy diciendo? ya estamos reduciendo el espacio a cosa más concreta y entonces pero esto es colectivamente entonces cuando tenemos la lista de atributos de esa solución estratégica el siguiente paso sería para cada atributo generar opciones entonces colectivamente discutimos para el atributo objetivo principal tenemos cuatro posibles opciones y discutimos las cuatro posibles opciones discutimos las que se quedan fuera las que se quedan adentro y este sería por ejemplo para el objetivo principal del laboratorio primero implementar el objetivo principal son servicios públicos en el otro es probar soluciones de empresas son diferentes modelos ¿vale? una vez que tenemos todos los atributos y tenemos los atributos desglosados por opciones empieza el debate de cuáles son las opciones que pesan en cada uno de los atributos y al final sale un diseño una arquitectura de la solución que responde a un framing a un enmarcado colectivo que ha sido como os dais cuenta mucho más ordenado mucho más estructurado que hablar de prosa porque si nos basáramos en la prosa os puedo asegurar que una minoría hiperactiva del grupo va a terminar imponente la solución como suele ocurrir el que más habla el que más entonces si tú no estructuras el espacio va a ser difícil que la cosa salga bien bien vuelvo vuelvo a la nube de TAC que conté antes os fijaros en la redacción del ejercicio estas son cosas que he ido aprendiendo yo la primera nube de TAC que hice le dije a la gente venga poner hasta hasta dos o tres palabras que fíjense la pregunta esto es un congreso que se hizo en Málaga yo vivo en Málaga que se hizo sobre el futuro del trabajo me pidieron que dinamizara que diseñara toda la inteligencia que tenía el congreso y este fue uno de los ejercicios que hicimos viene la pregunta olvídense lo que hice al principio diría sugiere cuatro palabras que sinteticen los futuros del trabajo más deseables como sería el futuro del trabajo en el 2037 y di cuatro palabras o dos que a ti te parezca te parece que pueden resumir eso toda la gente yo lo hice antes hacía la nube de TAC así que ocurría que esa forma de hacerlo privilegia la parte que abre el diamante ¿me explico? estoy centrándome en la apertura porque estoy invitando a la diversidad entonces claro al yo invitar a la diversidad como yo no sé lo que ponen mis compañeros yo voy poniendo y voy ampliando las posibilidades entonces ¿qué pasaba? que me quedaba una nube muy grande muy ancha y no había ponderación de conceptos ¿me explico lo que quiero decir? porque cada uno incluso había gente que utilizaba palabras que eran sabéis nube de TAC utiliza palabras que son sinónimos de otras en lugar de concentrar la elección entonces yo introdujo un cambio en el diseño y dije primera fase solo podéis poner dos palabras entonces la gente subía la apertura del diamante ¿me seguís no? ponían dos palabras todo el mundo ponía entonces ahí paraba y decía con esto que hay aquí tenéis que elegir dos palabras de las que se han puesto no podéis poner una palabra nueva entonces al yo pedirle a la gente que pusiera dos palabras de las que se han puesto obligaba a que hubiera una concentración de las opiniones ¿se entiende? son truquitos que podemos usar para bien tercera idea si no entiendes bien si no entiendes bien las expectativas y necesidades de tu usuario ponlos a diseñar que diseñen ellos no diseñes tú que diseñen ellos ellos te van a expresar a través de su esfuerzo entonces aquí os traigo un ejemplo que seguro que habéis visto en internet ¿no? esto se llama esto se llama caminos del deseo es un término poético que a las autoridades públicas no les gusta nada les parece demasiado poético demasiado benevolente que es que tú diseñas un parque y la gente después elige el camino más óptimo por eso se llama caminos del deseo es como si es como si uno es como si la analogía sería como que uno bota su disquepancia a través de los pies tú botas tus discrepancias a través de los pies contra la autoridad ¿no? bueno imaginemos que en lugar de hacer un diseño oficial y lo ponemos en funcionamiento y los usuarios hacen otra cosa diferente a lo que tú diseñaste esto te da una idea de que empatía no has tenido que no has diseñado bien el tema pero imaginemos que dejemos la hoja en blanco y dejemos que la gente diseñe que la gente haga sus caminos como quiera esto es un proyecto real que se hizo en Canadá de un parque que lo dejaron limpio hoja en blanco y la gente empezó a caminar por el parque por donde quería y entonces los senderos que quedaron más marcados fueron los senderos que se terminaron haciendo oficialmente ¿entendéis el paradigma que estoy planteando? un cambio de enfoque ¿no? entonces este es el caso por ejemplo de este proyecto en Lavapiés en Madrid donde había un espacio desocupado que no estaba abandonado y le dijeron al vecino mira aquí hay un espacio la frase que utilizo es deja que suceda deja que suceda confía olvídate de los diseños paternalistas deja de pautar tanto deja que la gente vaya ahí y diseñe y aprenda y haga el parque que quiere pues esta plaza es muy bonita ha sido un diseño para la emergencia para que emerjan emerjan cuando hablo de emergencia no me refiero a emergencia de una ambulancia sino me refiero a dar la posibilidad de que aparezcan afloramientos inesperados cosas que tú no te esperabas que es un concepto importante de la inteligencia colectiva una dimensión importante aquí ves el parque el colectivo trabajando en esta una plaza que empezaron a trabajar con un lienzo en blanco nadie pautó nada y estuvieron trabajando entonces voy a contaros entonces aquí tenemos como formadores o como diseñadores de políticas públicas tenemos dos brechas de empatía dos brechas de empatía muy gordas la primera brecha sería desde la demanda en el sentido de que no cuando digo la demanda me refiero a la ciudadanía en este caso en el sentido de perdón a los aprendices a la persona que se apunta a los cursos muchas veces no entendemos bien lo que quieren cuáles son sus expectativas cuáles son sus necesidades y diseñamos cursos que no responden a esas expectativas pero también hay un problema de empatía con la oferta empatía me refiero a entender cuáles son las expectativas cuáles son las fortalezas de los formadores o de las personas formadoras cómo podemos sacar el máximo provecho de ese talento de los formadores hay un doble hay una brecha doble de empatía entonces yo voy a contar proyectos y con esto voy a terminar porque voy a terminar porque tengo más ideas pero no quiero entender más sabía que iba a llegar hasta donde pudiera voy a contar proyectos que he hecho yo os voy a decir una cosa como yo intento predicar con el ejemplo a veces soy incoherente como todo el mundo y me pongo las gafas de la inteligencia colectiva toda la consultoría que hago absolutamente toda la hago con las gafas puestas no hago ninguna consultoría donde se decidan las cosas en los despachos bueno hombre hay momentos del proceso donde hay los despachos que trabajar pero yo insisto mucho en abrir en abrir en abrir todo lo que se pueda abrir tengo identificado seis fases del proceso y pido a que se abran todo lo que se pueda esas seis fases entonces voy a contar proyectos que he hecho utilizando estas gafas bueno hace muchos años Guadalinfo no sé si os suena la red Guadalinfo es una red es un caso de éxito mundial que es una red de telecentros que hay en Andalucía que hay en las ocho provincias de Andalucía hay 800 centros de dinamización de Guadalinfo y era una red que había 800 personas trabajando que se llaman dinamizadores o dinamizadoras pero todas trabajaban de manera radial trabajaban con Granada que era la sede pero no trabajaban entre ellos no había gestión del conocimiento ni había trabajo se llamaba red pero no había trabajo en red entonces me encargaron a mí de que los ayudara a conseguir que hubiera inteligencia colectiva en la red entonces nos dimos cuenta que había que diseñar una plataforma nueva porque 800 personas para que trabajan juntos necesitan una plataforma digital pues vosotros creéis que yo yo soy arquitecto de información entonces tengo bastante experiencia diseñando plataformas de estas diseñando funcionalmente no programando no soy programador yo podía haberlo hecho vosotros creéis que yo soy tan atrevido para hacerlo yo no, no nosotros hicimos de los 800 dinamizadores invitamos a 30 30 y pico que era una muestra bastante representativa de esos 800 nos los llevamos a Granada y estuvimos dos días trabajando con ellos y fueron ellos los que prototiparon la plataforma la pregunta que tenían que responder es esta ¿cómo tiene que ser esa plataforma para que vosotros os dé gana de por la mañana cuando lleguéis al despacho o a la oficina abrirla y usarla? esa era la pregunta tan sencilla como esa que a vosotros os dé gana de usarla porque os parece agradable y os parece útil yo puedo saber mucho de arquitectura de información pero yo no estoy todos los días en un telecentro entonces bueno estuvimos trabajando y hay que ver las fotos hicimos cuatro equipos los equipos hicieron prototipos de cómo tiene que ser la plataforma aquí hay un equipo presentando lo que es el diseño de la web bueno yo puedo decir que esta plataforma que se llama Agora el 85% de las especificaciones del diseño la codiciaron ellos y puedo decir que esa plataforma ha sido un auténtico éxito pero ¿por qué? no porque Amalio sea listo sino porque ellos han diseñado lo que necesitaban ¿vale? otro ejemplo no sé si conocéis InnoGuía 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 es la herramienta que utiliza la Junta de Andalucía para la formación autodidacta del personal público nos pidieron hacer este proyecto hace unos años yo colaboro mucho con el IAP en Andalucía nos pidieron hacer un programa de formación autodidacta para que el personal público de Andalucía que son unos 50.000 personas se pudieran formar a un coste bajo de acompañamiento yo tengo muchísimos años con experiencia en formación de innovación pública ¿vosotros creéis que yo diseñé el curso? no, que va miren como lo hicimos miren el proceso que hicimos o sea convocamos primero a un taller de 35 personas de co-creación para hacer ese programa de formación como querían que fuera después hicimos 8 talleres provinciales participaron 160 personas en cada provincia para ver si había especificidades en cada provincia con respecto al diseño después hicimos un metataller con representantes de los 8 talleres provinciales bueno al final diferentes versiones hasta que al final salió el curso bueno yo puedo decir hoy en día con muchísimo orgullo que la innovía está reconocida como una de las mejores guías de formación autodidacta en el mundo hispano y si me pongo un poco así empachado casi que compite con muchas del mundo que los hago pues nosotros cuando nos ponemos lo podemos hacer bastante mejor las cosas bueno pero además aquí hay un efecto de reciprocidad y de respeto y si entran a la innovía al botón de autores vais a ver esto un reconocimiento a las 200 personas que participaron en el proceso 200 personas de las que están con su nombre son coautores de la guía y esa es la razón de por qué la guía va bien bueno un truco que me funciona mucho mucho por contar truco a formar y formar si a mí me encarga una institución un proyecto voy a por un ejemplo una institución me pidió que quería hacer había que hacer un mapeo un inventario de todas las innovaciones públicas que se habían hecho en esa institución desde que se creó me seguís lo que digo ¿no? ¿por qué quería hacerse eso? porque quería demostrarse que la gente estaba innovando desde hace mucho tiempo y que la innovación era posible que había mucha gente que ya venía innovando antes que no era un invento de hoy bueno yo podía haber hecho según la lógica antigua que yo aborrezco haber hecho un equipo de cinco expertos del departamento con el que trabajaba y haber dicho venga vamos a salir a buscar innovación yo no hago eso jamás empezando porque no voy a tener cobertura telefónica utilizando el término telefónico no voy a tener cobertura de exploración con cinco personas cada persona tiene un espacio máximo de cobertura de información local por lo tanto el espacio al que voy a llegar va a ser muy pequeño entonces hice lo que hago siempre esto es un truco que funciona genial vamos a convocar un proyecto perdón vamos a convocar un curso vamos a convertir el proyecto en un curso ¿me seguís no? vamos a convertir el proyecto en un curso entonces el curso se llama mapeo colectivo invitamos a gente de la organización que venga a más diversa mejor vienen 20 personas a aprender sobre mapeo colectivo hay una primera parte que es curso 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 donde uno le explica metodología con lo cual la gente se va no es que sea un engaño la gente se va habiendo aprendido habiendo entendido cómo se hace un mapeo colectivo y la segunda parte es el proyecto que hay que trabajar es el proyecto entonces tú coges esas 20 personas que han dado el curso y hacen el proyecto que querías hacer ¿no? aquí tenéis bueno entonces si tenéis un proyecto y lo queréis hacer colectivo montáis un curso para hacer el proyecto y si tenéis un curso que es interesante busca un proyecto que pueda daros sobre ese curso y convierte el curso en un proyecto y de esa manera lo vas a hacer colectivamente bueno yo soy profesor del TEC de Monterrey en uno de los programas que se llama TEC Billion y yo doy inteligencia colectiva ahí y a otros temas de eso pero yo hago mucho esto antes de empezar el curso me pongo en contacto con los alumnos y las alumnas y le pido que me hagan una jerarquía de preguntas que se están haciendo con respecto al tema qué preguntas te hacen qué preguntas te interesan ellos codiseñan el curso conmigo cuando se hace el ranking colectivo las primeras preguntas de arriba yo estoy obligado como profesor a responderlas en el curso yo me vinculo es vinculante yo me obligo a que esas preguntas queden respondidas en el curso es una manera de conectar con las expectativas de la gente la gente ha codiseñado mi agenda como formador ¿vale? bueno ya está os cuento sí sí os cuento que podéis buscar en internet esto una herramienta que utilizo mucho son las FAC colectivas pregunta hacer FAC pero colectivamente se ha publicado una guía me publicaron una guía en la aventura de aprender de FAC colectiva o FAC colaborativa estamos haciendo proyectos de FAC colaborativa para un montón de temas que se pueden aplicar se puede bajar esto es gratis este documento este gratuito lo podéis bajar por internet para proyectos tiene mucha aplicación y nada más entonces lo que voy a hacer es voy a pasar mira hay un montón de ideas aquí que iba a contar ¿vale? no, no por eso pero quiero decir una sola cosa al final dos ideas dos apuntes finales que no puedo dejar de decir esto porque me parece muy importante que son un poco las más la más la más provocadora que es una palabra la primera bueno, primero decir que nada de lo que estoy contando es fácil esto es difícil si tú quieres hacer una cosa muy rápido no te metas en estos líos no te metas en estos líos porque estos líos llevan tiempo llevan esfuerzo por tanto hay que elegir muy bien los proyectos que hacemos utilizando esta metodología eso sí lo digo cuando yo le cuento a la gente la intención por Amalio con los pocos recursos que tengo en la administración y lo deprisa que andamos si yo me pongo a hacer todo participativo bueno, yo no estoy diciendo que hagas todo lo participativo elige aquellos retos que son muy estratégicos y que tienen un tempo que tienen un tempo que permitan hacer las cosas más lentas que pueden ser algunas no es fácil entonces la primera idea las agendas las agendas son el dispositivo más sincero que indica cuáles son nuestras verdaderas prioridades y cómo asignamos la atención podemos decir lo que queramos que la participación es importante que el inteligencio que tienes es una prioridad de la organización pero si tu agenda no tienes ni un día para trabajar esto es que no es verdad entonces hay que trabajar las agendas hay que revisar bueno, las agendas y los presupuestos son los dos dispositivos que transmiten con más honestidad cuáles son nuestras prioridades yo siempre busco el presupuesto y busco la agenda y ya me entero si me dejan ver la agenda y me entero si de verdad lo que está diciendo si no dedicamos tiempo a lo participativo es que no nos interesa eso es lo primero y lo segundo que es más preocupante todavía esto me produce a mí vergüenza ajena y lo tengo que traer que es esta idea la inteligencia colectiva en la administración hay que retarla hay que entrenarla no se puede seguir externalizando a las grandes consultoras y yo soy consultor yo soy consultor se está produciendo un vaciamiento de las capacidades del sector público derivando a las grandes consultoras los retos más bonitos los retos más complejos los retos más reconfortantes y estamos despreciando la capacidad del personal público esto produce un ciclo vicioso porque resulta que como externalizamos la búsqueda de soluciones que es en la parte donde se hace más inteligencia en el proceso de investigar el problema es donde más inteligencia se produce lo externalizamos a la consultora y ¿saben lo que pasa? se produce un efecto un ciclo vicioso porque como vaciamos de capacidades la administración pública pierde capacidad de discernimiento capacidad de discernimiento encima que nos vaciamos no tenemos capacidades para evaluar si la solución que nos da la consultora externa es correcta o no y la compramos entera la compramos entera y ya el colmo del colmo es que estamos externalizando soluciones a las mismas consultoras que son parte del problema porque estas consultoras que en teoría van a solucionar el problema son las mismas que hicieron las recomendaciones que no optimizaban socialmente y que provocaron el problema que hoy pretenden resolver esto es un absurdo el personal público si queremos que crezca lo tenemos que retar tenemos que ponerlo a trabajar en retos complejos en retos reconfortantes en retos de impacto no podemos seguirlos tratando como la personalidad que ejecuta lo que se decide fuera no puede ser y esto tiene que ver básicamente con el concepto de inteligencia que aquí aquí hay un post que habla de esto cuando los caros públicos no tienen tiempo para pensar que no tienen tiempo están constantemente yo le llamo el turismo de inauguraciones que se pasa la mañana inaugurando cuatro eventos que estaba comenzando aquí un día se van a equivocar del discurso que le pasa del otro y van a hablar de polígonos industriales en siedo pero en fin esto es un problema gordo no hay tiempo para estar pensando con el equipo y básicamente permitidme 20 segundos de autobombo pero este es el libro hemos conseguido que hay una librería que está a tres minutos de aquí sí porque no se podían poner aquí y Jesús que es brillante me dijo mira en la librería esta ha mandado un número de libros de ejemplar en la librería que está aquí a tres minutos quizá más documenta el que quiera puede tener el libro y ayer preparé un post que resume mi charla y no solo resume mi charla están las siete ideas que iba a contar que al final me he contado con tres están las siete poder leerla que es una especie de resumen de mi de mi charla para que quiera profundizar puede entrar o titular o lo que sea y nada más pues muchas gracias tenemos ahora el turno de palabra diez minutos mientras os animáis tenemos diez minutos antes del café que es aquí arriba ahora daré unas breves instrucciones de cómo llegar y de la pauta que hay después del café ha sido Amalio está por aquí no lo veo está aquí ha sido una intervención densa densa yo digo tú dices musculada musculosa y es para anotar para anotar que quiere decir si queremos realmente entender la inteligencia distribuida y cómo puede mejorar lo que hacemos eso hay que diseñarlo y el diseño no se improvisa es decir y las aportaciones sustantivas que has hecho yo me las he apuntado porque no son de sentido común son de haberlas estudiado y eso significa que es una cocina de muchos años de muchos años para tener en cuenta es decir eso es algo y me quedo si hay algo para hacer un resumen con lo del diamante a todos nos gusta las aportaciones y somos felices y disfrutamos yo me he visto reflejado vamos a hacer la síntesis por favor si no tengo tiempo y lo más importante es la síntesis porque de qué sirve estar allí disfrutando si eso luego no se codifica bien y no se sintetiza bien y no se agrupa bien da la sensación de que fue bonito pero me voy a casa y yo creo que eso es una autocrítica que tenemos que hacer los que estamos en el ámbito de la formación dicho esto vamos a aprovechar alguna persona algún valiente alguna valiente que se anime a preguntar a hacer alguna puntualización sugerencia Ismael tú mismo que estás aquí porque son temas como para pensar y repensar yo creo que es pánico escénico mira aquí tenemos aquí el micro venga por alusiones me veo un poco obligado aquí Amalio cuál es el peor error que hace todo el mundo antes de empezar antes de empezar y que no habría que cometer hay mucho pero hay una de que yo voy a contar ahora a ver hay una pregunta que yo intento ha sido una de mis obsesiones y es cómo yo puedo saber con alguna metodología cuánto de participativo de verdad es un proceso vale a mí ahora como está de moda la inteligencia coletiva mucha gente presenta proyectos participativos o pretendidamente participativos que no lo son entonces esa capacidad de discernimiento de poder decir a ver este proyecto tú dices que es participativo vamos a ver ahí tú puedes trabajar ese proyecto de dos maneras tú lo puedes trabajar desde el punto de vista de hay dos maneras a mí me gusta más la segunda la primera sería evaluar el nivel de participación que tiene el proyecto para decirle de 10 puntos tienes un 3 evaluarlo en el sentido de la evaluación de decir mira esto está mal está mal pero lo otro es para mejorarlo identificar las oportunidades para mejorarlo entonces yo me doy cuenta estuve dándole mucha vuelta para ti de talleres que organizar porque organizo muchos talleres que por cierto aquel que esté interesado en hacer talleres de diseño de participación pues me puede hablar y porque ya estamos hemos hecho ya varios el tema está en que tiene que haber una metodología para decir cuánto de parte entonces lo que hacemos es que hay 6 pasos 6 fases del proceso de un proyecto participativo entonces tú lo que haces tú analizas los 6 pasos cómo están hechos y ves cuántos cuántos se abren a la participación cada uno ¿me explico? de hecho yo tenía un dibujo que no ha habido tiempo que se hace como una sierra ¿no? primer paso es muy participativo el segundo boom se cierra totalmente boom hay un cuello de botella después se abre o se cierra totalmente después se abre al final entonces tú puedes darte cuenta incluso tú puedes ponderar cada uno de los 6 pasos y te puede salir un número hay una metodología que te puede hasta cuantificar cuánto es participativo en un proceso entonces ¿por qué estoy contando esto? porque hay un paso hay un paso que es el segundo que se llama en inglés agenda setting que será como así como establecimiento de la agenda ¿qué pasa con la establecimiento? la establecimiento de la agenda es como el agujero negro cuando se convoca el ejercicio el colectivo ya viene la agenda predeterminada entonces cuando la agenda viene predeterminada el espacio de juego está muy condicionado y puede llegar a un punto que está tan condicionado que la única posibilidad que tienes de moverte ese espacio es que en lugar que haya participación lo que va a haber es adhesión una cosa es la participación otra cosa es la adhesión en la adhesión la solución ya está predeterminada en la participación estamos abiertos a la solución que puede haber siempre hay un marco de restricciones que puede ser presupuestario legal o normativo pero hay que ensanchar ese espacio entonces el diseño del agenda setting el diseño del establecimiento de la agenda debería ser todo lo participativo que se pueda porque si lo encargas ya va a estar manipulado y yo veo que hay muchos problemas con eso muchas organizaciones mandatarias de proyectos colectivos no están dispuestas a abrir ese paso quieren cerrarlo porque tienen mucho miedo a que haya efectos emergentes que pongan en conflicto en contradicción su identidad o el plan que tenían no sé si con esto he respondido hay muchos más pero yo creo que ese es uno de los y perdón y te diría por decir el mayor problema que tenemos que no diseñamos que no diseñamos hacemos ahí cuatro cositas cuatro churros y la bueno hay gente que está diseñando y lo está haciendo muy bien pero gracias en las últimas ideas mencionabas si no se reserva tiempo para gestionar proyectos participativos es que no interesan ¿cómo encontramos el equilibrio para hacer para llevar a cabo estos procesos participativos pero también para hacer que la empresa trabaje desde dónde partimos para encontrar un equilibrio cuando dices que hacer que la empresa trabaje ¿a qué te refieres? para operar que no se coma tiempo de lo mínimo que hay que hacer por ahí sí bueno yo dije antes que mi experiencia porque parece entonces que yo soy como un ser sermoneador que llego ahí diciendo papá porque desde fuera los consultores damos unos sermones horrorosos pero la gente tiene que estar se queda con el muerto de quererlo por eso más que aconsejadores tenemos que ser acompañadores de los proyectos pero yo soy yo soy el primero súper consciente de que la administración pública por decir algo la empresa pero la administración pública particularmente tiene grandes dificultades con sus recursos para abordar proyectos y y saborear los proyectos hacerlos como le gustaría hay muchísimos funcionarios públicos y de personas que están totalmente frustrados de que tienen que estar corriendo y no pueden hacer las cosas bien hechas bueno yo soy consciente de eso por tanto yo lo que quiero decir es que no se puede ser demasiado ambicioso en querer abordar muchos proyectos de manera participativa hay que elegir uno la primera uno solo uno que sea que debe tener dos condiciones para mí son dos condiciones son los criterios que hay que tener para elegir el primer proyecto el primero tiene que ser un proyecto que sea estratégico lo cual significa que no es cortoplacista es un proyecto que te va a dar un tiempo para hacerlo ponle que sea de un año ocho meses no un proyecto donde la semana que viene tengas que dar un resultado porque si tienes presión de tiempo vas a coger atajos y la participación no es un tema de atajos además quieres construir una cultura entonces más o menos elegir un proyecto que sea estratégico y que le puedas dedicar un año a trabajarlo eso es lo primero y lo segundo que sea un proyecto que sea fértil desde el punto de vista de lo colectivo que significa que se enriquezca con la diversidad que sea más fácil hacer por multitudes y no por expertos porque realmente hay retos que es más fácil hacer los cuatro expertos reunidos en un despacho porque yo no digo de hecho con perdón que lo diga pero el capítulo ocho del libro está entero dedicado al falso dilema expertos versus multitudes o expertos versus amateurs cuando hay conocimiento vivencial y cuando hay conocimiento experto hay retos donde el conocimiento vivencial tiene un peso ponderado muy importante entonces eso también hasta qué punto este proyecto necesita de diversidad de inclusión de legitimidad de afectos como he dicho antes y hasta qué punto este proyecto se puede despachar por cuatro expertos ese es el otro criterio pero centrarse primero en un proyecto aprender con él en vez de querer abrir muchos proyectos a la vez porque eso puede hacer que produzca una frustración y no se sigue apostando por la participación la última ya muy breve muy breve hola Amalio tú mencionabas el resultadismo y mencionabas esta idea de la jerarquización como los dos grandes problemas a los que te vas a enfrentar yo veo también en el del tiempo tenemos un tiempo de experiencia en el que los grupos van ganando aprendizaje ¿qué estrategias utilizas tú como consultor para no ceder ante acortar el tiempo del grupo y admitir también eventualmente que no siempre hay un éxito a la primera ¿qué estrategias utilizas para esa y la otra que puedo advertir porque como consultor me dedico también a la consultoría de pronto voy a tener la tentación de acortar el tiempo y ayudar y darle las heurísticas al grupo irle dando la heurística y decir este proceso que acabo de acompañar es otro proceso exitoso ¿qué estrategia sigue? sí, sí a ver al final hacemos lo que podemos ¿cómo te llamas? José Luis hacemos lo que podemos si tienes un proyecto que tienes un entregable en seis meses vas a tener que ajustar lo que haces en seis meses entonces a lo mejor eso va a penalizar este yo le llamo índice de calidad participativa que te da un número por la metodología que yo tengo el índice te lo va a penalizar porque estás metiendo prisa y entonces la calidad de los procesos incluso la parte la pata afectiva siempre se castiga cuando vas deprisa entonces haces lo que se puede dentro de lo que cabe ¿no? ahora la estrategia es un tema de insistir desde el primer día en en los procesos o sea yo yo cuando trabajo con el cliente que hago la recogida de especificaciones al principio yo tengo no sé si decir fama pero tengo fama negativa en el sentido de que yo no yo tardo mucho al principio para llegar a un acuerdo con el cliente no no soy porque el cliente tiene que entender muy bien que la pedagogía de los procesos de este tipo de proyectos tiene un mínimo aceptable si el cliente me está diciendo que quiere hacer un proceso participativo y cuando me empieza a contar cómo quiere hacerlo yo veo que esto es adhesión que no es participación pues ya no no lo vamos a hacer porque no porque sería incoherente entonces tarda tardo mucho al principio para diseñar pero una vez que lo haces y te pones bien de acuerdo y entiende bien hay que sembrar mucho al principio en que esa pedagogía del proceso lo entiende el tiempo te puedo dar mucho más consejos pero yo creo que ya ya estamos ya estamos ya yo voy a estar dos días yo voy a estar dos días aquí hoy y mañana dando vuelta por ahí estamos ya al final mientras me dejéis mientras me dejéis tomar un café o lo que sea vamos a hacer un aplauso para Amalio por favor ahora simplemente recordar una nota de la organización tenéis el café arriba hay que subir para estas escaleras y luego hay tres simposios en el centro en el CFE que están aquí a 200 metros y uno aquí y la conferencia de la tarde es aquí también por favor gracias gracias